Abogados, hablemos de como abogados de distintas demarcaciones de El Cibao, realizaron manifestaciones en reclamo de reapertura de los tribunales. Con eso tenemos a José Adriano Rodríguez. Muchísimas gracias y muy buenos días efectivamente. Abogados que garbitan en la provincia de Monseñor Noel continúan realizando manifestaciones de reclamo en que se han reabierto los tribunales de esa jurisdicción y en esta ocasión hicieron un recorrido por varias calles del municipio de Bonao hasta finalizar en el Palacio de Justicia de esa ciudad. Los profesionales del derecho reclaman que las audiencias virtuales afectan las partes y el debido proceso, por lo que están dispuestos a respetar los protocolos para que reabran todos los tribunales. Hay un sinnúmero de imputados, personas privadas de libertad que no se han conocido los procesos, que tienen derecho, pero también sus familiares. Tenemos el tema del registro de títulos. La población no puede siquiera hacer un proceso de transferencia de su inmueble. No queremos audiencia virtual. Esto está afectando el debido proceso y está afectando no tan solo a los abogados, está afectando a todas las clases, incluyendo a unas clases de imputados que se le han violentado todos sus derechos. Porque esto viola todos los preceptos constitucionales. Esto no se hará muchos problemas. Habrá muchas audiencias que se están conociendo ahora de manera virtual que quedarán anuladas. También en La Vega, los abogados reclaman al Poder Judicial la reapertura de las audiencias, ya que con el método virtual no pueden trabajar, sobre todo en zonas donde el servicio energético es muy deficiente y cuando hay interrupciones se cae toda la transmisión y dura mucho tiempo. Nosotros no estamos en reverdía por quererle estar. Es que este país no está programado. Estoy conociendo una audiencia en su oficina y se le fue la luz aquí. Se quedó todo, se cayó todo, se va para otro día. Yo tengo dos personas presas ahí desde el sábado y todavía no me han subido a medida. ¿Qué le tengo yo que decir? Que me han llamado hasta los perros de la casa de esos imputados. Lo que estamos reclamando es la apertura de los tribunales de manera presencial. ¿Por qué razón? Porque la audiencia habitual violenta lo que es la tutela judicial y el debido proceso de ley. La tutela judicial, el artículo 29, establece que la audiencia debe ser presencial. Durante las manifestaciones, los profesionales de derecho anunciaron que están dispuestos a seguir la lucha hasta las últimas consecuencias. Y en otra información, residentes en la comunidad de Pontón, en La Vega, denunciaron que las aguas residuales de un residencial desembocan sobre el río que lleva el mismo nombre de esa localidad, contaminando el afluente que también es utilizado como balneario. Aseguran que esto ocurre desde hace varios años. Sin embargo, las autoridades de medio ambiente en La Vega no han entendido este reclamo, por lo que advierten que si no responden a esta denuncia, se convertirán ellos en guardianes del río y tomarán las medidas necesarias para proteger el mismo. Hay otros que viven más retirados y también tienen la misma problemática. Por el olor que viene, que están tirando desde residenciales de Bombaltolo, Sur Noeste, que vienen tirándonos todos nosotros y vienen acertando el 4, el 7, la sabana, el charamijo y todo un sinnúmero de personas de nuestra comunidad. Están contaminando los residenciales en nuestros ríos, están contaminando y matando la especie de los peces, la alba, todo eso. Entonces, ¿qué tenemos? Nosotros nos apoderamos, la comunidad entera de Pontón, o el 4, el sector del 4, el sector de los charamicos, la sabana de Pontón, donde viven familias cerca del río y nos lo están contaminando con un maledor. Destacan que en ocasiones anteriores han hecho la denuncia y medio ambiente se ha hecho de la vista gorda. Y con esta información finalizamos este resumen de noticias. Yo regreso con ustedes a los estudios en Santo Domingo. Muy buenos días. Gracias, José Adriano. Buenos días.